En este vídeo te vamos a mostrar cuatro formas de ganar criptomonedas de forma pasiva y además de forma muy segura y muy sencilla. Te animo a que prestes atención a todo el vídeo porque son cuatro oportunidades muy buenas para ganar dinero mientras dormimos. El mercado de las criptomonedas todavía no ha empezado el Bullroom de verdad, estamos esperando a que venga este impacto positivo el cual va a hacer que despegue el precio de muchas de estas criptomonedas, pero las oportunidades que tenemos incluso estando en un mercado un poquito lateral y un poquito aburrido, la verdad que son bastante interesantes. Además también estamos sorteando 10 dólares en cada vídeo que realizamos por lo que para participar es súper sencillo, tan solo debes estar suscrito al canal, dejarte un like y un comentario y también unirte a nuestra comunidad de Telegram, ya que por allí anunciaremos a los ganadores. Así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes el like y empezamos. Así que bien, la primera oportunidad que tenemos para ganar estas criptos gratis es a través del exchange de BitGet, gracias a la nueva moneda que han lanzado en el Launch Pool. Esta moneda es la criptomoneda de Order, ahora veremos de qué trata el proyecto y tenemos dos Pools en los cuales por delegar nuestros BGB, el token nativo del exchange de BitGet o la propia moneda de Order, vamos a estar recibiendo esta criptomoneda de forma totalmente gratis. Nuestros BGB o nuestros Order no están expuestos a ningún tipo de bloqueo, los podemos desbloquear en el momento que nosotros queramos, podemos venderlos, podemos transferirlos o hacer lo que nosotros queramos con ellos, sin ningún tipo de restricción. Tenemos esta opción que empezará dentro de 21 horas y 53 minutos y el periodo de parmeo de este Pool, durante el tiempo que vamos a poder estar generando estas criptos gratis, será de 10 días. Para participar en este Launch Pool es muy fácil, tan solo debemos tener una cuenta en BitGet, una cuenta verificada y a continuación disponer de monedas BGB, del token nativo de BitGet o por otro lado de la moneda de Order. Si no sabes cómo crear una cuenta en BitGet, tenemos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? satoshifactory.com. Aquí dentro tenemos un vídeo, te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo tengas de forma fácil, cómo crear una cuenta en BitGet, ¿vale? Es muy fácil crearla, es muy fácil verificarla y también es un exchange muy intuitivo para utilizarlo. La verdad que no va a darte ningún tipo de dificultad, pero en cualquier caso tienes abajo en las marcas de tiempo todo de forma detallada, por ejemplo, introducción a BitGet, cómo crear una cuenta, configuración de seguridad, cómo depositar fondos, cómo comprar con tarjeta de crédito débito, etcétera, etcétera. Ahora ahí lo tienes todo ordenadito para que aprendas a utilizarlo. En cualquier caso, si tienes dudas, te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram y por allí te ayudaremos a resolver cualquier duda que te pueda surgir. Aquí tenemos la página web con toda la información respecto a esta nueva blockchain, la cual realmente nos ofrece muchas nuevas utilidades y especialmente podemos ver que tiene partners de primer nivel como Arbitrum, Optimistic, Layer 0, Near, Polygon, Base, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí a partners de primer nivel. Tenemos también aquí la información oficial del propio listado de este nuevo launch pool en el cual tenemos toda la información al respecto, ya que además de poder participar en el launch pool, tenemos los dos pools, el pool de BGB y el pool de Order. Aquí tenemos las cantidades con las cuales puedes participar y demás. Por ejemplo, en el pool de BGB nos dice el límite mínimo de staking, que es de 5 tokens BGB y el máximo será de 100.000 tokens, ¿vale? El token BGB es el token nativo del exchange de BitGet. Y luego por otro lado tenemos el pool número 2, pool de staking número 2, en el cual podemos participar con la criptomoneda Order. En este caso el mínimo que debemos tener son 20 tokens Order y el máximo serán 2 millones de tokens. Aquí tenemos las recompensas por usuario que se van a repartir en función de la cantidad de gente que haya haciendo staking, pues si hay más gente se diluirá más las recompensas y hay menos gente pues tendremos recompensas mayores, ¿no? Durante estos 10 días. Luego aparte tenemos la promoción número 2, en la cual tenemos un sorteo para la comunidad, en la cual te pueden tocar una parte de 15.000 tokens Order. Para participar es muy simple, son tres simples pasos. Paso número 1, registrarse y descargar la aplicación de BitGet, completando la verificación de identidad. Recuerda que tienes el link de registro abajo en la descripción del vídeo. A continuación debes unirte a las redes sociales de Discord y de Telegram de BitGet. También las tendrás aquí directamente con el link. Y por último, hacer trading en spot con el par Order USDT por cualquier monto, por cualquier cantidad. Participa haciendo simplemente estas tres acciones y ganarás entre 300 usuarios de forma aleatoria. Compartirán una parte de este pool de 15.000 tokens Order, ¿vale? Es súper sencillo. Y aquí tenemos toda la información respecto a la introducción de qué es y cómo funciona Order, ¿vale? Es un protocolo DeFi, etcétera, ¿vale? No voy a entrar en mayor profundidad, Smart Contract, sitio web, Telegram, redes sociales y demás, ¿vale? Tienes toda la información. Te lo dejo todo abajo en la descripción del vídeo por si quieres seguir indagando. Pasamos a la segunda forma que tenemos para conseguir criptomonedas gratis. También es un launch pool. En este caso, gracias a el exchange de Binance, estamos participando en el launch pool de Dox. Esta moneda tan esperada por toda la comunidad es la meme coin oficial de la blockchain de Telegram, ¿vale? Y de hecho, ahora mismo tenemos dos launch pools activos dentro de Binance. Por un lado tenemos la moneda de Ton, que es la blockchain que sustenta la moneda de Dox, ¿vale? Y por otro lado tenemos la moneda de Dox, ¿vale? En este caso, en la moneda de Ton hicimos un vídeo, ¿vale? Te lo dejamos por aquí arriba también. Lo tienes directamente en nuestro canal. De hecho, tienes por aquí varios vídeos al respecto sobre Dox porque es un tema bastante polémico. Hay muchísima expectativa respecto a esta moneda que sale mañana, día 26. Haremos un directo para cuando salga el listado este al mercado. Te animo a que te suscribas porque mañana, pues eso, estaremos en directo justamente dentro de 24 horas aproximadamente. Aquí tenemos el tiempo que falta para que sea listada tanto en BitGet como en Binance y en la gran mayoría de exchange de primer nivel, ¿vale? Quedan 23 horas y 39 minutos, por lo que mañana aproximadamente a estas horas vamos a estar en directo y explicando qué pasa, qué está sucediendo con el precio del token, viendo novedades y demás. Te animo a que te suscribas para no perdértelo y también interactuar directamente con nuestra comunidad y tratar de resolver todas las dudas que puedan surgir. Bien, volviendo al tema de Binance, en el Launch Pool que tenemos activo, los dos Launch Pools, en el de Toan todavía nos quedan 9 días y 11 horas para poder participar y el funcionamiento es exactamente el mismo. En este caso tenemos dos Pools, aunque a mí en mi caso creo que por estar en España no me están apareciendo los dos, solamente me aparece el de BNB, pero debería aparecerme el de BNB y por otro lado el de FDUSD, el dólar estable del exchange de Binance, me aparecería estos dos Pools en estas dos opciones que tenemos, tanto en la de Toan como en la de Dox. En cualquier caso no me están apareciendo, pero estamos haciendo staking en ambos. Tenemos una opción extra, que esto no está anunciado aquí directamente en el propio Launch Pool, en la cual si nos vamos a la pestaña de Earn y delegamos nuestros tokens BNB en Earn, estaremos ganando por partida triple, ¿vale? De forma equitativa, pero estaremos ganando por un lado BNB, ya que tendremos los BNBs en Earn dentro de BNB, por lo que estaremos generando pequeños intereses de BNB, creo que es un 0,36 aproximadamente más o menos, ahora lo veremos. Y por otro lado también se dividirá entre los dos Pools de los Launch Pool que tenemos activos. Será la mitad para Dox y la otra mitad para Toan. Vamos a mostrarlo para que lo puedas ver de forma más práctica. Vamos a abrir la pestañita de Earn, ¿vale? Y aquí nos lo explica perfectamente, ¿vale? Tenemos aquí el bloqueo con las tres monedas, ¿vale? Tenemos el BNB, el Dox y el Toan, ¿vale? Nos lo explica perfectamente. Podemos ganar las tres monedas de forma sencilla. Nos dice con BNB Locket o Flexible Product. Aquí dentro tenemos el BNB, que de hecho tenemos un porcentaje de rendimiento mayor del que yo pensaba. Está entre un 7,41% y 7,7%, no está nada mal. Y simplemente vendríamos aquí, le daríamos a hacer staking con la opción que nosotros queramos. Y aquí ya nos lo está indicando. Tenemos el flexible, el bloqueado durante 15 días, 30, 60, 90 o 120 días, ¿vale? Podemos elegir el producto que nosotros queramos. Y en este caso vamos a hacerlo en el flexible, que la verdad que no está mal, 7,58. Es que ahora mismo no tengo BNB porque lo tengo ya directamente haciendo staking, pero simplemente sería poner la cantidad que nosotros queramos, ¿vale? Que lo tendremos en nuestra billetera Spot o en la billetera de fondos u otras billeteras. Ponemos la cantidad que queramos y automáticamente pasaremos a tener aquí las diferentes recompensas. Por ejemplo, tendremos recompensa en tiempo real diaria, el APR, ¿vale? De BNB será de 0,02, ¿vale? Luego por otro lado tendremos recompensas por niveles de adicionales diarias, 0,20%, esto en BNB, estas dos. Y las que tendremos recompensas estimadas de launch pool por hora sí que serán estas de 7,36, un total de 7,58. Evidentemente si bloqueamos los BNBs por más días, pues tendremos un porcentaje de retorno mayor, ¿no? Pero bueno, en este caso lo bueno es que nos van a repartir 50%, 50% entre ton y docs. En este caso si volvemos a pulsar sobre esta pestañita, aquí está, aquí tenemos toda la info al respecto, nos va a dar 50% de ton y 50% de docs. Si hay más de un proyecto de launch pool ejecutándose al mismo tiempo, los activos de BNB Valute se asignarán a cada proyecto de forma equitativa. Es decir, si hubieran tres, por ejemplo, hubieran tres proyectos de launch pool activos, también se repartiría entre tres, es decir, tendríamos 33, 33 y 33, ¿vale? Si hubieran cuatro, pues serían 25 cada uno, etcétera, ¿no? Eso está guay porque de esta forma, pues bueno, podemos conseguir más criptomonedas de diferentes proyectos de forma gratis. Si no lo quedemos así, por ejemplo, si quisiéramos, como es mi caso, que estoy generando más tokens docs, pues simplemente quitamos de aquí de simple earn nuestros BNBs, nos venimos aquí directamente, nos vamos al pool, en este caso de BNB, y en mi caso puedes ver que tengo 3,62 directamente en este pool, los cuales me están generando, pues, cantidades de docs bastante considerables, ¿vale? Vamos recogiendo los beneficios cuando nosotros queramos, le damos a recoger airdrops, y todo esto va pasando a nuestra billetera de spot. Hasta mañana, día 26, no saldrá este token al mercado, no cotizará al mercado, por lo que de momento no podremos comercializar con él hasta mañana. Pero mañana, a partir del día 26, dentro de 24 horas, como ya hemos indicado, pues, haremos un directo mostrando esto a tiempo real con toda la comunidad, ¿vale? Para explicar cualquier tipo de duda o cualquier opción interesante que tengamos para multiplicar nuestros tokens, etcétera, ¿vale? Tenemos por aquí también el sitio web y toda la información al respecto sobre el proyecto de docs, que lo hemos explicado ya en varios vídeos, los tienes todos en el canal. De hecho, página web como tal no tienen, lo que tienen es el bot de Telegram, en el cual hemos ganado este airdrop también. Todo esto está explicado desde hace meses, ya, o sea, llevamos bastante tiempo participando en esta blockchain de Telegram, porque son proyectos realmente muy interesantes y, sobre todo, que lo hayan listado tanto en Binance, ¿no? Como en Pitgett, en Bybit, en OKEX y en otros exchanges de primer nivel, pues, nos hace indicar que esta moneda puede pegar un buen subidón en el precio. Veamos mañana lo que ocurre, vamos a ver qué rentabilidades obtenemos con esta moneda. En cualquier caso, al final habrá sido dinero totalmente gratis que hemos recibido por tener nuestra cuenta de Telegram, por la antigüedad, por invitar amigos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por todo esto, hemos recibido monedas gratis y luego también las estamos recibiendo en estas opciones que estamos viendo. Así que bien, cualquier duda, cualquier sugerencia, etcétera, déjala abajo en la caja de comentarios y trataremos de resolverla mañana en el directo sobre docs. La tercera forma que tenemos para ganar criptomonedas gratis se trata a través del exchange de Gate.io, un exchange también con el cual llevamos mucho tiempo colaborando y llevamos mucho tiempo ganando distintas criptomonedas. Ahora veremos el resultado de las distintas criptos que hemos ido recolectando gracias a la pestaña de Startup, ¿vale? Esto lo vamos a encontrar directamente en esta pestañita. Aquí dentro tenemos Startup. Básicamente, esta pestaña de Startup es una herramienta en la cual podemos conseguir proyectos que todavía no están listados en el mercado, pero de diferentes formas. A través de Airdrop, a través de esta opción de Startup que estamos viendo actualmente en pantalla. También tenemos la minería de Startup y Startup Task, hacer tareas para llevarnos criptomonedas. En este caso, vamos a ir viendo las tres pestañas, ya que nosotros llevamos mucho tiempo participando. Antes de nada, vamos a mostrarte el historial de recompensas que tenemos de distintos proyectos en los que hemos estado participando y nos han ido dando diferentes cantidades de estas criptomonedas. Aquí lo tenemos también representado directamente en dólares, la cantidad de criptomoneda que nos hemos llevado. Por ejemplo, 3,4 de CRE, que equivalen a unos 4 céntimos de dólar. Esta, por ejemplo, de Connect son unos 23 céntimos de dólar. Algunas son las cantidades muy pequeñas, pero otras, las cantidades están mejor. 0,25, 1 dólar, 19, 2 dólares, 74, etc. Al final, todo esto va sumando en nuestro portfolio, lo podemos convertir a otras criptomonedas sin ningún tipo de problema y siempre hay alguna de estas que generalmente tiene una subida más considerable en el precio. Nos podemos llevar buenas cantidades de criptomonedas o directamente también podemos hacer la conversión automática al token GT, que es lo que yo estoy haciendo. Porque me interesa ir acumulando tokens GT para, de esta forma, si volvemos a la opción de Startup, vamos a ir a la minería de Startup. Aquí dentro vamos a poder generar otras criptomonedas haciendo lo mismo que en los launch pools. Básicamente haciendo staking en diferentes pools. Por ejemplo, ahora mismo estamos en esta de Canin, es una DAO. Podemos ir buscando la información de cada una de ellas, pero básicamente el funcionamiento es igual. No quiero entrar a detallar los proyectos porque son muchos los proyectos y podríamos estar aquí eternamente. Pero mira, entre ellos tenemos también el de Order. Nos dice que empezará muy pronto, dentro de 20 horas 57 minutos, al igual que lo tenemos también en el exchange de BitGet. En mi caso, pues voy a participar en este porque me parece que tiene bastante potencial. Empezará dentro de 20 horas y es muy fácil. Debemos tener el token GT. Lo podemos comprar automáticamente. Si pulsamos en esta opción, nos llevará a la gráfica de trading para comprarlo con USDT, con Bitcoin, con Ethereum o con la moneda que nosotros queramos. Y automáticamente, una vez lo tengamos en nuestra billetera de Spot, ya podemos delegarlo en estos pools. Y para delegarlo es tan simple como venir aquí, seleccionar el pool en el cual queremos delegarlo. Vamos a hacerle la prueba, por ejemplo, en este de NetMine. Vamos a seleccionar aquí en staking y introducimos la cantidad que tengamos o que nosotros queramos. En este caso, tengo 3,12 tokens GT. Vamos a darle a confirmar y listo. Directamente ya estaremos generando un 5,92% de rentabilidad de APR en este pool. Como puedes ver, si lo hiciéramos con la moneda nativa de esta misma moneda que estamos recibiendo, el APR que estaríamos recibiendo sería muchísimo más alto porque realmente el riesgo de volatilidad que tiene esta propia moneda, pues evidentemente es mucho mayor que el token de utilidad de la plataforma The Gate. Los tokens de utilidad de los exchanges, bajo mi punto de vista, tienen mucho potencial porque, como su nombre indica, tienen utilidad y vamos a poder beneficiarnos de las ofertas de este tipo que nos ofrecen los exchanges, de estas promociones, etc. Ya sean de los launch pool, minería de startup, que básicamente es lo mismo, etc. También disfrutaremos de descuentos en comisiones. Siempre tendremos preferencia respecto a este tipo de promociones para llevarnos mayores recompensas. De hecho, si pasamos a la última promoción que tenemos es del exchange de CoinEx. Hace muy pocas semanas, hace 11 días exactamente, hicimos este vídeo review sobre el token ZED, es el token de utilidad de la plataforma, con el cual por tenerlo vas a disfrutar de una serie de ventajas y privilegios. Además, estamos sorteando 500 tokens en este vídeo. Te animo a que entres y participes. Es muy sencillo realizarlo y puedes llevarte 250 tokens de forma súper fácil. En esta ocasión tenemos una promo gracias a CoinEx. Recordar que CoinEx es un exchange sin KYC. No nos va a exigir que pasemos nuestra identificación de identidad. Quedan muy pocos exchanges de este tipo y están realizando un airdrop de 10 dólares. Este airdrop es un aprende y gana en el cual van a repartir un total de 20.000 cupones en trading de futuros para poder operar con estos cupones y los beneficios que obtengamos operando, pues sí los vamos a poder retirar sin ningún tipo de problema. Es un aprende y gana en el cual debemos de responder una serie de preguntas que vamos a dejar en nuestro canal y grupo de Telegram. Lo voy a realizar después para no hacer un vídeo muy largo y lo vamos a compartir directamente allí. Por lo que si quieres participar y llevarte uno de estos cupones de 10 dólares para participar en futuros, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. En cualquier caso, merece mucho la pena el exchange de CoinEx, especialmente y sobre todo porque no nos exige ningún tipo de KYC. Esto es muy importante, cada día quedan menos exchanges con los cuales podamos operar sin identificarnos y de hecho próximamente vamos a hacer más vídeos analizando y enfocar estos puntos de vista, ya que realmente hay opciones para movernos a nivel internacional sin tener que identificarnos o dando el mínimo posible de nuestros datos para poder movernos. Creo que es bastante interesante este tema de privacidad y anonimato, por lo que vamos a estar haciendo una nueva sección enfocándolo hacia esta dinámica. Así que bien, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Te animo a que la aproveches, que generes estas monedas de forma pasiva, tal y como acabamos de ver. Es muy fácil y también que participes en este airdrop de CoinEx. Ahora ya ha sido. Vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado. También te animo a que participes en el sorteo de 10 dólares para algún miembro de nuestra comunidad. Es súper fácil, como ya te hemos indicado anteriormente. Tan solo debes estar suscrito al canal, dejarte un like en este vídeo y un comentario con tu opinión sobre los proyectos que hemos visto y por último pasarte por nuestra comunidad de Telegram, ya que por allí anunciaremos a los ganadores. Ahora ya sí me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.